Si no le vas a atorar Te recomiendo no le entres Hay un dicho conocido Perro que ladra no muerde Cuídate del agua mansa Esos muerden y no ladran Unos hablan escondidas Hay otros que hablan de frente En esta vida y de todo También hay gente corriente Mi respeto es pa'l valiente Que sabe llegar de frente En la vida yo he aprendido No darle gusto a la gente Si vas arriba del burro Te critican de inconsciente Pero si lo cabresteas De gusto te pendejeas Solo hay de dos amistades Una buena y una falsa El que siempre está contigo Y el que te da la espalda Bonito es rajarse el cuero Por un amigo sincero Por un amigo sincero Ay, se la llevan deseando Todo lo que el fulano trae puesto Y aquí están hechas las cosas A muchos se les antoja Ya me voy a despedir Espero nadie se ofenda Yo no le dedico a nadie Simplemente son mis letras La mano para el amigo Respetosa al enemigo Los miros son mis letras Gracias.